Muy buenas a todos, estamos de vuelta en Hong Kong Star Rail, y vamos a continuar con la aventura. Veremos que era el momento de siempre invierno a tomar unas fotos, pero antes vamos a hablar con Bronia, porque acabamos de hablar con ella, pero seguro que tiene algo más que decirnos. Si hay algo que hay que mirar, vamos a ir hacia adelante. Si hay algo que hay que mirar, vamos a seguir adelante. Gracias a ti por decirme esto, la aventura. Sin duda, que hay esperanza y que van a salir adelante. Unos cuantos libros, una maceta y varios documentos muestran los intereses del dueño de la mesa. Horario sin un momento libre. ¿Esto será sobre Cocolia? ¡Ah, no! ¡Esto será horario de Bronia! Sebas, mi querido mayordomo. Ya he arreglado todo el horario de trabajo de la señorita Bronia para esta semana, y cada noche le enviaré el itinerario para el día siguiente. Por favor, que la señorita complete cada tarea de acuerdo con el itinerario indicado. Comprendo que la señorita Bronia sigue enfadada conmigo y probablemente no es de verme, pero estoy segura de que pronto entrará en razón. Se acerca el momento en que herede el cargo de guardiana. Debe acostumbrarse pronto a una vida de disciplina y planificación. Solo así podrá convertirse en una gobernante sabia como la señorita Cocolia. Como su tutora y asistente, es necesario que sea estricta con ella a veces. Es la única manera de controlar su temperamento y de hacerle comprender la seriedad de las cosas. No hay que preocuparse por mí. Puedo ocuparme de la mayor parte de mi trabajo desde casa. Después, además, es bueno poder descansar unos días. Por favor, solo cuida bien de la señorita Bronia. Es una joven testaruda, pero amable. Debería saberlo mejor que nadie. Algún día agradecerá lo que hemos hecho por ella. Lo aseguro. Además, por favor, presta mucha atención a los círculos sociales de la señorita Bronia. Especialmente cuando esté en compañía de la oficial de inteligencia Pela. He oído que la señorita Pela tiene algunas aficiones poco elegantes en privado. ¿Se referirá a la música? Por lo tanto, te ruego que hagas lo posible para evitar el contacto innecesario entre ellas. Para que la señorita Bronia no se vea mancillada por ningún comentario profano. Tu más fiel amiga, Sonia. Adjunto el horario de la señorita Bronia. A las 6, despertar. Entre las 6 y 10 y 20, ducha rápida. Entre 20 y 45, desayuno mientras el mayordomo lee el itinerario del día. Entre 45 y las 7 y 45, entrenamiento matutino del combate. Ver el plan de estudios de las lecciones matutinas de la señorita Bronia y el horario de las instrucciones para más detalles. Entre las 7 y 45 y las 8 y 30, baño, cuidado de imagen, maquillaje, vestirse. Pero si te duchaste hace una hora. Entre las 8 y 30 y las 9, dirigirse a la Academia Militar de Velovo. Entre las 9 y las 10, lección 1, teoría militar y estudios de liderazgo de las tropas. Entre las 10 y las 11, lección 2, teoría política. De 11 a 12, lección 3, ciencias. De 12 a 12 y media, almuerzo. Lectura de los principales titulares de los periódicos matutinos de Velovo del día. Entre las 12 y 30 y las 14, patrulla de vigilancia con las tropas. Véase la disposición de las rutas de patrulla de la señorita Bronia para más detalles. De 14 a 15, lección 4, redacción y oratoria. De 15 a 16, lección 5, apreciación del arte. De 16 a 17, lección 6, historia de Velovo. De 17 a 18, editar el discurso para la sesión de intercambio por el lanzamiento del Club de Lectura del Museo de Historia. Y la celebración del 700 aniversario de la fundación de Velovo. Supervisado por los profesores de redacción y de teoría política. De 18 a 18, cena mientras se escucha un noticiero. Velovo en 30 minutos. De la radio de noticias de Velovo. De 18, 30 a 18, 45, dirigirse al cuartel general de la guarnición de Velovo. No hemos terminado y yo ya me estoy agobiando. De 18, 45 a 19, 30, recorrer e inspeccionar la guarnición. De 19, 30 a 19, 45, regresar a la residencia de la guardiana. De 19, 45 a 20, preparar un informe sobre el aprendizaje del día. De 20 a 20, 30, reunirse con la señorita Cocolia e informar sobre el aprendizaje académico de hoy y el progreso de la patrulla. De 20, 30 a 21, maquillarse y peinarse para el baile de la guardia acrinargenta en la residencia. De 21 a 21, 45, asistir al baile de la guardia acrinargenta y asegurarse que la señorita Bronia se quede hasta el final, ya que intentará escabullirse a su habitación. De 21, 45 a 22, 10, desmaquillarse y bañarse. De 22, 10 a 23, tiempo de lectura. Véase la lista de lectura de la señorita Bronia para más detalles. Solo debes leer de la lista de lectura. De 23 a 23, 30, tiempo libre dentro de la residencia. Buah, media hora en todo el día de tiempo libre. ¿Quién necesita más, eh? 23, 30, hora de acostarse. Comprobar que se encuentra dormida a las 24 y evitar que haga nada más. Ha tenido una vida dura. Ahora entiendo por qué estaba tan amargada. Ahora lo entiendo, eh. No es solamente por todo lo que estaba pasando y por las dudas que tenía ella misma, sino por esto. Menos mal que ahora como guardiana suprema, a lo mejor, claro, nadie debería tener que controlarla de esta manera, ¿no? Tiene sus obligaciones, pero podrá vivir un poco más tranquila. ¿Verdad? ¿Verdad? Pero volveremos antes, ¿no? Y... 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 Estás metiendo a los genios y a gente no normal. Y... 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 ... ¿Qué? ¡Pera y Fook! ¿Puedes verlo también? Hmm... ¿Dónde vamos a ir? ¿Pero nos las hemos enseñado? Bueno, están muy ocupados. Vamos a ver a Serval. Que tampoco la hemos visto durante la ceremonia, Serval, eh. Y si estaba, no me he dado cuenta. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿No te vas a entrar sin el descanso? ¡No te vas a bajar! ¡Vamos a ir aquí! ¡Vamos a ir aquí! ¡Has hablado de Claras y vosotros! ¡Has hablado de nuevo, hermosa! ¡Selval la nube de Sable la nube es muy divertida! ¡Eres muchísimos monumentos! Hay cosas que son muy bien. Clara... Me gusta mucho. Clara... Es realmente hermosa. Si la gente de la casa de la casa, se abre la boca y se va a decir a las personas que vienen a la casa. Es una cosa diferente. ¿Puedes grabar una foto juntos? ¿Puedes grabar una foto? ¿Puedes grabar una foto? Yo pensaba que era un evento que ocurriera, pero... Si, por lo que sea, voy a hacer un signo de tres personas. ¿Puedo grabar? ¡Ah! ¡Me he pensado! Cuando era pequeño, hay que grabar una foto a Clara. ¡Vamos, Clara! Entonces, a un poco más de cerca, te voy a enseñar una buena pose. ¡Oh, bien! ¡Sí! ¡No! 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 ¿Eh? ¿Claura? ¿Tienes tan bajo la cara? ¿Tienes que ser más alto? ¿Qué pasa? Es bien, ¿no? Si tienes que tomar la comida, Krala-chan también puede ser como un tánco. No te olvides que no te olvides. ¿Esta foto? ¿Esta foto? ¿Esta foto? ¿Esta foto? ¿Puedes ir a la parte de aquí? Entendido. Voy a guardar esta foto bien. Después de verlo, ¿verdad? Gracias, mi abuelo. Mi abuelo, mi abuelo, y también, mi abuelo. Gracias por ahora. De hecho, vamos a visitarles en breves, porque vamos a hacer las misiones estas de acompañantes. También he tomado fotos, y también he cansado de viajar a la calle. Y luego... Y luego, vamos a dormir en el hotel de Gete. De hecho, vamos a volver a la calle. Ya que si no, no lo haré. No, no, no. ¡No! ¡Porque, no! ¡Porque, no, no, no! ¡No me hagas la casa de ese maldito! ¿No me parece mal? ¡Hora, hora! ¡Esta solo! ¡Himeco, yo, yo, yo! ¡Es una gran granja! ¡Es una granja de que me espera! 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 ¿No quiero hablar con muchas personas? Nosotros todavía estamos aquí. ¡Vamos al hotel! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! Pues... voy a comprar las recetas. No tenemos muchas cosas que craftear ahora mismo. Ya me estaba yo preguntando dónde habría un vendedor de recetas, la verdad. Lo que no me esperaba era esto. ¿Amo? Un sobre de papel... De papel sulfato con estampado plateado sobre fondo negro. Si estuviera al lado de un buzón, habrías pensado que tal vez fuera una carta de amor que se envió a la dirección equivocada. O un cupón de un pamfleto publicitario. Pero aquí está, en un cubo de basura. Pone... Hoy es el cumpleaños de la guardiana Alisa. Quien lea esta carta, tiene que enviársela a otras tres personas para que pase un día. O tendrá mala suerte durante un año entero. Esto es lo típico que se puso tan de moda hace años. Ahora últimamente yo al menos recibo muchos menos. De... ¡Uh! ¿Pasa este mensaje a otras cinco personas? O... ¡Morirás! Y cosas así. Te preguntas cómo le irá a la persona que lo tiró al cubo de basura. Pues supongo que muy bien. ¿What? ¿Salchicha de Belobog? ¿Cómo? Un amante de la comida, debes saberlo. De las diversas formas de... De las diversas formas de comer salchichas de Belobog. ¿Cuál es tu favorita? Es comerla directamente, saltearla junto a guindillas martillo... Comerla asada... Con panqueques del sol... Que supongo que de todas las formas debe estar rica, ¿no? Hmm... ¿Qué estás mirando? ¿Qué tiene de especial ese cubo de basura? Nada. Es completamente ordinario y no tiene nada de especial. Como yo. Ah, no soy más que un montón de basura. Mi lugar está dentro de ese cubo. No seas tan duro contigo mismo. Estás hecho todo un poeta. Gracias. Antes me dedicaba a eso. Olvidé presentarme. Soy amo y me dedico a escribir. Disculpa por estar en medio de tu camino. ¿Eh? ¿Me buscabas por algo? En realidad no. Así que eres escritor. Ah, me temo que no merezco el apelativo de escritor. Produzco una gran cantidad de detestos mediocres para otros. Así que soy lo que llaman un escritor fantasma. No sé ni siquiera si estoy cualificado para escribir la inmundicia que sale de mi pluma. Hmm... ¿Qué has hecho como escritor fantasma? ¿Has oído hablar de la historia de las tierras nevadas? Es esa novela que se prohibió hace poco. La editorial consideró que era muy buena y querían adaptar el original y volver a publicarla. Pero el autor desapareció sin dejar rastro. Así que se pusieron en contacto conmigo y me preguntaron si podía reescribirla yo. ¿Historia de las tierras nevadas? Eso no es más que literatura barata. Escribiré cien o doscientas mil palabras sin ningún problema. Como me cuesta tanto encontrar trabajo, me dejé llevar y lo acepté. Cuando la editora me envió un ejemplar para que me familiarizara con el estilo, me di cuenta de que me había equivocado. ¡Era una obra maestra! Jamás sería capaz de imitar la creatividad y el estilo de su autor. Luego la editora vino a verme varias veces, pero no me atrevo a verla porque soy incapaz de entregarle un borrador. ¿Qué opinas ahora de historia de las tierras nevadas? ¡Es una obra maestra! Tal vez la forma no sea el pináculo de la literatura, pero la historia rezuma a un genio deslumbrante. La gente de Bellobock lleva 700 años atrapada en la nieve, y ya apenas le queda imaginación, por lo que esta novela aprendió su deseo de saber qué hay más allá de las llanuras nevadas. Seguramente por eso los arquitectos la incluyeron en la lista de los libros prohibidos. Dicen que, un mes después de su publicación, se multiplicó el número de personas que se aventuró a las llanuras nevadas y terminó extraviándose. ¿Es tu forma de decir que nunca volvió? Hablemos de tus obras. ¿Qué escribiste? ¡Qué tipo de basura! Escribí unas novelas de terror y los críticos opinaron que eran tan malas que daban miedo de verdad. ¡Y bueno! Y jamás deberían haberse escrito. También publiqué una novela de desastres, y el consenso de la crítica fue que era desastrosa. ¡Bueno! No te menosprecies tanto, anda. Lo siento, últimamente no estoy en mi mejor momento. No te riendas, esfuérdate y mejora. Jeje. Eso es más fácil decirlo que hacerlo. Bueno. ¡Que te vaya bien! ¡A mandar! ¿Me ha dado un libro suyo? ¡Lejos de casa! Este capítulo se centra en la historia de Artem, un miembro del equipo de expedición Supernova que cae por un acantilado durante una tormenta de nieve en las afueras de Belobog, y se encuentra en una situación de vida o muerte. ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¡Ay! Me pregunto qué nos encontraremos hoy aquí. ¡Qué nuevas aventuras nos esperan! Ah, y me lo vi directamente Ok Podría Oye, aquí no hay ningún sitio donde dejar mi valoración sobre el hotel Deben de estar muy seguros de sí mismos Una ola de cansancio te invade Ir a descansar Espera Un momento Hay una persona que no hemos visto Y en teoría está por ahí en algún lado Y es Sele Igual si descanso Pierdo la oportunidad de encontrármela Vamos a dar una vuelta rápida En plan, buscando un poco por rincones Y tal, a ver si la vemos Porque me llama mucho la atención Que no vaya a despedirse ni nada, ¿no? Teniendo en cuenta que Si bien al principio no se fiaba de nosotros Y eso Todo era una fachada realmente Ella quería trabajar con nosotros Y Natasha También tiene que estar por aquí con Oleg ¿Y eso? ¡Un cubo de basura! Cuando levantas la tapa del cubo de basura Un intenso hedor a pescado emana desde su interior Pero adentro no se ven restos de pescado Sino un anuncio sobre productos pescaderos ¿Será así? ¿Cómo funciona la sinestesia? Pescado frito con mermelada Pescado frito con mermelada Folleto publicitario de un restaurante que ya cerró No me extraña ¡No me extraña! ¿Qué hago con esto en el bolsillo? En el cubo de basura hay un panfleto arrugado Con un texto escrito a mano vagamente inteligible Hoy es el día del año en el que las flores del amor Están más baratas en esta tienda Es el momento de regalar flores a tu amor De entre todos los textos publicitarios De baja inteligencia emocional Este podría ser el campeón ¡Guau! Seguro que me enfadaría si alguien me regalara una de estas ¿Qué te gustaría que te regalaran? ¡Flores! ¡Me encantan las flores! Pero si me entero de que se compraron con un descuento normal En una liquidación o que las recogieron por la calle Se enterarían de lo que es bueno Y bueno, lo importante es que sean bonitas y a ti te gusten, ¿no? No lo que hayan costado ¿Me estás diciendo que si alguien va por el bosque, por ejemplo Encuentra unas flores muy bonitas y te las regala Como no le han costado nada, ¿no te van a gustar? No seas tan superficial ¡Eh! ¡Cofre! Vale, aquí abajo es donde está la estación A lo mejor no es posible encontrarse a Sele ¡Ojito! ¡Oh! ¿Qué tenemos por aquí? Está claro que los artistas de Bellobox Están currando unos carteles impresionantes Aquí hay un retrato muy expresivo O más bien, un cartel de Sebusca Pero las cejas de este tipo revelan un deje de serenidad Así como una ligera sensación de amenaza No todo salvaje como el retrato en sí Básicamente, ¿sabes quién es este tipo que te mira con desdén? Si llevas el afiche al tren y se lo muestras a esa persona Es muy probable que ponga la misma expresión que en el afiche Decides arrancarlo de la pared Por el bien de Bellobox Y por de quien te acompaña ¡Wow! Como os dije antes Bellobox es muy grande Puedes encontrarte cosas de estas en cualquier lado Para aquí fue cuando llegamos a Bellobox El primer tepe ¿Qué es esto? ¡Hombre nervioso! Una silenciosa y premonitaria puerta de hierro forjado bloquea el camino Bueno Silenciosa no es la palabra adecuada para describirla Porque en este momento Te hace escuchar débiles murmullos Te parece escuchar débiles murmullos No te acerques No te acerques Parece decir la puerta de hierro Por otra parte La voz podría provenir del hombre nervioso que está detrás de la puerta Te acercas a él Para preguntarle por qué demonios está haciendo el dementíloco para la puerta No te acerques No te acerques ¿La puerta de hierro de Bellobox puede hablar? ¡Ah! Me está preguntando a mí Estaba muy nervioso y no la vi Lo siento de verdad ¿Pero por qué estás nervioso? Es por el caica callejón No se ha enterado Algunos sucesos fantasmales han estado ocurriendo en el callejón recientemente ¿Sucesos fantasmales? Yo no estoy muy seguro de los detalles Solo sé que están entre nosotros Y que les pusieron las manos encima a algunos de los residentes ¿El callejón? Ah, no es residente de este barrio El callejón es una calleja detrás del teatro Es donde vivimos los pobres ¿Puedes tutearme? Oh, muchas gracias ¿Por qué no te vas de allí? ¡Ay! Es todo por esta puerta Los vecinos y yo queremos dejar este lugar Pero no podemos abrir la puerta Lo único que podemos hacer es venir aquí de vez en cuando para tomar aire fresco Oh, se está haciendo tarde y tengo que regresar ¡Ay, qué mala suerte! Este maldito callejón El hombre murmura unas palabras confusas Mientras mueve la cabeza sin cesar Y desaparece entre las sombras del teatro ¿Qué hombre tan extraño? ¿Volveré a encontrarme con él? Buena pregunta Portón cerrado La puerta de hierro está muy fría No sabes lo que se esconde detrás de ella Pues ahora tengo curiosidad, la verdad El portón es toda la verja ¿Qué me estás contando? Pero esto no parece una puerta ¿No os parece? ¿Cómo le contamos que en realidad es una valla? Unas latas con una etiqueta que pone Salchicha de Belobog Una botella sin abrir de bebida Con sabor a pan de Jim Roger Una copia de El Cristal de la Actualidad Con el retrato de la Guardiana Suprema Cocolia en la portada Roteada por un grupo de guardias que en Argentina Una bola de papel arrugada Un ramo de flores marchitas Cuya cubierta termostática se ha roto Para entender una ciudad Hay que hurgar en sus cubos de basura ¡No se puede desperdiciar! ¿Pero qué? No me di cuenta de que había otras personas alrededor Lo siento No te estoy molestando, ¿verdad? Tienes una buena voz Bien Seguiré calentando mi voz Ah Esta obra aún no está abierta al público Será mejor que no se filtre nada ¿Cómo puedo olvidarme de eso? Bueno La obra sigue en ensayos Soy la voz de la actriz principal Si te gusta la canción Podemos volver a vernos en el teatro Me gustaría saber más sobre el teatro Tienes mucha curiosidad Pero no tengo mucho que decir Puede que la voz de Tamila sea un poco grave Pero sus habilidades interpretativas y de canto son buenas Es una actriz muy popular Es solo que... Parece no estar muy contenta conmigo Lo cual me tiene un poco confundida ¿Por qué no está contenta contigo? ¿Igual porque tú eres la actriz principal? No sé Tal vez le esté dando demasiadas vueltas Pero durante los últimos ensayos He sentido que Tamila era reacia a sincronizarse conmigo Además Bueno No debería decir esto Pero no me siento cómoda con las últimas críticas de Tamila hacia las letras Porque a pesar de que las canciones que ella criticó eran de su personaje Yo era la encargada de interpretarlas Igual eso es lo que no le gusta ¿No te parece? Siempre me ha dado la sensación de que sus palabras iban dirigidas a mí ¿Habré hecho algo que la confundiera? Los musicales necesitan doblaje Es cierto que no suele ser el caso Pero el director insistió en que doblará las canciones de Tamila Y no puede negarme Al fin y al cabo La voz de Tamila no es suficientemente pegadiza y femenina Este es un asunto mío Por favor, no te preocupes ¿Por qué no subes al teatro y actúas tú misma? Bueno, al principio no me lo había planteado Pero con el paso del tiempo Quiero intentar recorrer nuevos caminos Desde pequeña siempre me ha encantado cantar Podía cantar todo el día sin parar Sin importar cuál fuera la canción ¿Pasó algo entre ustedes dos? No Ya habíamos colaborado algunas veces Y todo fue bien En cuanto a cómo es fuera del teatro Bueno, después de todo Tamila es una gran estrella Así que no tengo mucho contacto con ella No sé por qué podría estar tan molesta Se me ocurren unas cuantas cosas Que doble sus canciones también Así que Tal vez no sea nada más No sea nada más que somos personas diferentes Con ideas diferentes Tal vez esté celosa de que tengas una buena voz No digas eso Tamila tiene una voz grave Pero creo que es muy conmovedora Especialmente cuando canta canciones líricas Por ejemplo El barítono de regreso de la noche Soy incapaz de cantarlo Veo lágrimas en tus ojos esta noche ¿Me seguirás queriendo después del amanecer? Tamila es hermosa por naturaleza Y tiene una gran presencia en el escenario Estoy segura de que no está celosa de mí Es mejor no pensar mal de la gente Y bueno, si no ¿Qué explicación le vas a poner? No le des mucha importancia entonces Por un momento pensé que a lo mejor Era la típica conversación Donde al final te dan algo Otra vez cerrado Esta puerta de hierro Parece esconder el mayor secreto De todo el universo Esto sí que es una puerta Aquello de allá Es una verja De una vez tienes que usar dispositivos de comunicaciones Así de grandes y anticuados Aunque sin duda Es tu oportunidad de averiguar Cómo funciona una cabina telefónica Dios que recuerdos No hay nadie en la cabina telefónica Tampoco hay gente de Velovok ansiosa por usarla Este es tu momento de acapararla Bien, hora de darle una revisada Je, sabía que dirías eso Exploremos un poco este lugarcito Interesante Me gustaría poder ver dentro, ¿sabéis? Detectas una pequeña tarjeta Junto al despintado teléfono de disco Dice Asociación de derechos lícitos Seguido de lo que parece ser Un número de teléfono Comienzas a marcar el número 6877 Espera Ahora tienes que pensar Ni en qué dirás Si alguien contesta Sientes que alguien responde la llamada Y que esa persona está lista Para iniciar una acalorada discusión Hora de improvisar Asociación de derechos lícitos ¿En qué podemos ayudarle? ¡Ah, sí! ¿Qué podemos hacer por usted? Me gustaría saber más sobre su asociación Por supuesto Somos un grupo de voluntarios de Velovo Que ayudan a todos los miembros De la asociación A escapar de los lazos familiares Y las responsabilidades En sí, somos una organización Sin fines de lucro Y de membresía gratuita Solo tiene que ayudar A otros miembros en su tiempo libre También tenemos un servicio De prueba único gratuito Solo llámenos Díganos qué necesita Y nos ocuparemos de ello Tengo algo con lo que pueden ayudarme Comenzas contándoles tu épica historia Historia de vida Perteneces a la generación 23 De una prominente familia de Velovo Y eres su heredera legítima Eres hermosa Tu cabello flota como una nube Y hasta tus lágrimas parecen perlas Eres rica Naciste con cuchara de plata Y te dieron lo mejor toda tu vida Vaya, eso es impresionante Además, una chica rica como tú Evitó convertirse en una malcriada Y se dedicó algo a superarse personalmente Más aún Combatiste el crimen Ayudaste a los pobres E incluso conociste a la Guardiana Suprema Sin embargo Esa no es tu verdadera aspiración ¿La Guardiana Suprema? Tu verdadero sueño Es librarte de toda responsabilidad en vida E ir a ver a tu ídolo Serval En su taller de nuevo Solo necesitas un poco de ayuda De la Asociación de los Derechos Lícitos Para lograrlo Explicaste tus necesidades minuciosamente Y está claro que tu fantástica historia Conmovió quien sea que te haya atendido Tal como lo delata El sutil sollozo Finalmente Sucumbieron ante todos tus pedidos descabellados Hasta te alentaron A no dejar de seguir tus sueños imposibles Y esta fue su respuesta No se preocupe La Asociación de los Derechos Lícitos Siempre logra su cometido Te despides Y del otro lado cuelgan rápidamente Sin duda Te saliste con la tuya Se acabó de contar una historia ¿Pero una historia? Y además me han pagado por ello Increíble Te paras junto a la cabina telefónica Y recuerdas las series fantásticas que has visto No puedes evitar imaginar Cómo sería arrancarse la camisa En una cabina telefónica ¿Ha visto mucho Superman? Ay Dios Me encantan las referencias de este juego De verdad ¿Qué es esto? Programa de teatro Leisa y la señora Truth Parece que en el reparto No está ninguna de las chicas Ni la que está aquí fuera Ni la que está enfadada con ella Esta es Celine A todo esto gente Cuando nos hemos ido De donde estaban Serval y Y Clara Hemos comprobado Si se podía hablar con ellas Rayos Por aquí no se puede salir Bajo la capa blanca Y la gente deja Las obras de teatro Tiradas por ahí Picnic junto al camino O sea que por allá no se puede ir Oye Un cofre Igual cuando quite el cofre Un cartel de una función Te fijas en que en el cartel Han omitido intencionadamente La espantosa imagen De la señorita Truth Rayos Aunque nunca has visto Una obra infantil Que resulta muy familiar Tal vez este cuento Es la misma historia Escrita por los mismos autores En varios mundos Leisha De la señora Truth La señora Truth Es huesuda Su caballo está revuelto Tiene unas uñas larguísimas Y se cubre con harapos Deben haberlo hecho así Para que no afecte A la venta de entradas Vale No se puede pasar Vale Pues vamos a salir de aquí De la mejor forma posible Y es haciendo un TP Y voy a acercarme un momento Porque si de verdad Se podía hablar Y me he dejado conversación Esto después No vamos a poder repetirlo Bueno Queda claro Que por aquí Sele no está Igual nos Nos aparece Donde estemos descansando O algo así Quiento ahí Entradas aquí Ah vale Con Clara No se puede hablar Oh Si es la traza de caminos Estela Bienvenida al taller Me arriesgaré a decir Que no viniste Por una reparación No me estoy quejando No me malinterpretes Gracias a nuestra amistad Puedes tratar el taller Como tu segunda casa Ven cuando te sientas cansada Galaxia silenciosa Pero Pero No se puede hablar En realidad No se puede hablar No se puede hablar No se puede hablar Si no se puede hablar De alguna manera Si no se puede hablar Se puede hablar Yo no me acuerdo Lo que me da Había más, eh ¿Cómo está Jepard? Oh, ¿lo dices por el asunto de la zona restringida de la Guardia Green Argenta? Solo sufrió algunas heridas superficiales, nada serio. No te preocupes, es el capitán de la Guardia Green Argenta, así que no es tan frágil. Después de que te adentraras en el fragmento hacia el norte, Jepard y yo detuvimos varias oleadas de ataques con algunos Guardias Green Argenta. Finalmente, nos arriesgamos y cerramos la entrada a la zona restringida. A decir verdad, todo fue muy emocionante. Un sinfín de monstruos salían del fragmento y corrían hacia la zona restringida. Casi pensé que no lo íbamos a lograr, pero por suerte, mi mejor hombre también estaba allí. Los ataques anteriores del fragmento no habían sido tan despiadados. Bueno, me refiero cuando todavía estaba en la Guardia Green Argenta. Pero ahora las cosas son muy difíciles para Jepard. ¿Ya estuviste en combate antes? Más o menos. Era de la División de Tecnología, pero mis áreas de especialización son el fragmento y el estelarón. Y no puedes quedarte siempre en el laboratorio si quieres hacerte un hombre en estos campos. Antes no parecías preocuparte mucho por Jepard. No es cierto. Es mi hermano pequeño. Y pase lo que pase, como su hermana mayor, siempre me preocuparé por él. Es que siempre pensé que cada Landau tiene su propio impulso. Y mi hermano es muy bueno en las artes marciales. Me convencí en que no tendría que preocuparme por él. Pero al ver cómo se desarrollaron los ataques del fragmento, cambié de opinión. Cuando venga la próxima vez, me traeré a Pela y pasaremos un buen rato. Es un trabajo muy duro. No es gran cosa. La mayoría de los Landau sabré camino en las carreras militares. Y estamos acostumbrados a ello. Vale la pena siempre y cuando obtengas beneficios valiosos de tus viajes al fragmento. En Galaxia Silenciosa no quedaba nada. A ver, solo quiero hablar. Hablar en un momento como este. Pero me parece bien. ¿De qué te gustaría hablar? Oiga que a veces hay conciertos aquí. Es cierto. ¿Quién te lo dijo? Debe de tener muy buen gusto. No hay mucha gente en el supramundo que considere nuestro arte del rock como un concierto. La mayoría de la gente lo llama simplemente ruido. ¡Ja, ja! ¿Cómo se llama tu banda? Nos llamamos Fiebre Mecánica. Genial, ¿no? ¿Quién está en tu banda? ¡Ja! ¡Vas directo al grano! De la guitarra y la voz me encargo yo, por supuesto. El teclado es de la más joven y hermosa de los Landau. Lins. A la batería está Pela. Miembro de la Guardia Crin Argenta. Siempre está de servicio. Últimamente creo que está en la plaza dando una visita guiada a los niños. En cuanto al bajista, no tenemos. Y tiene algo que ver con cocolia. No puedo decir más que eso. Ya sabemos quién es el bajista. Era Dang. ¿Cuándo es el próximo concierto? ¿Concierto? ¡Cuando queramos! Si queremos, lo hacemos. Y si no, pues no lo hacemos. Eso es el rock. Ah, está bien, entiendo. Es bastante raro tener a alguien como tú que se interese tanto por nuestra banda. ¿De qué más te gustaría hablar? ¿Qué se hace realmente en el taller? Pasa con mirar la decoración para adivinarlo, ¿verdad? Es un taller de reparaciones mecánicas, por supuesto. ¿Puedes arreglar todo tipo de máquinas? Por supuesto. No hay nada en Vélovo que no pueda arreglar. Desde... Desde algo tan pequeño como un calefactor de geomédula hasta tan grande como un motor de coche. O incluso un autómata de la Guardia Green Argenta. Ah, pero por supuesto los coches y los autómatas no caben en esta habitación tan pequeña. Por eso ofrezco un servicio a domicilio. Además del mantenimiento de las renovaciones de las cosas cotidianas, también tenemos un servicio de modificaciones. Como poner una broca externa, una máquina que quita nieves, o un ordenador balístico o una tostadora. ¿Ordenador balístico? En otras palabras, el lema de nuestros talleres. Nada es imposible de arreglar. Siempre que puedas imaginarlo. Ven a vernos si hay algo que podamos hacer. Te daremos un precio amigable. ¿Y cómo va el negocio normalmente? ¿Negocio? ¿Qué es eso? ¡Ja, ja! Es una broma. No hay mucho que decir sobre el negocio de nuestro taller. Gano más o menos de lo que gastamos cada día. Pero no pienso trabajar solo por un vendrugo. La vida es corta, así que ¿qué sentido tiene vivir solo para ganar dinero? Si tengo tiempo, prefiero dedicarme a mis pasatiempos. Ah, hablando de eso. A veces hacemos conciertos de rock aquí en el taller. ¿Por qué no vienes si quieres? ¡Ya veo! ¿De qué más te gustaría hablar? Nada, no tengo más preguntas. Genial. Estaré libre para hablar más tarde cuando quieras. Vale, ahora sí que nos vamos. Ahora nos vamos a descansar de verdad. Y espero que aparezca Sele en algún momento, ¿no? Es muy raro que no la hayamos visto. Que a lo mejor después me decís Ah, no, Sele estaba en tal sitio. Yo he revisado bastante, creo. Un momento, no estaría aquí, sin más. No es su sitio, desde luego. Me chocaría mucho ver a Sele aquí, en el hotel. Sentada, por ejemplo, en esta zona. Es un diario de un científico. Y era la segunda parte, por lo que me ha parecido ver. Ahora sí. Una ola de cansancio te invade. Ir a descansar. El motor de la creación, Cocolia. Un espacio exterior etéreo. La mirada de la conservación. Tus recuerdos borrosos de la batalla se repiten una y otra vez como una película irreal. Las imágenes se detienen en el momento en que Cocolia se desvanece con el estelarón. Durante ese breve momento, parece que una extraña voz te susurra. Pero la voz para rápidamente. Tratas de recordar lo que viste en esos fugaces momentos. Pero solo encuentras vacíos desolados en tu memoria. De repente, una extraña voz femenina vuelve a oírse. Kafka, ¿no? Bueno, veo que eres consciente de tu papel. Eres consciente de tu papel. También es cierto. A Sampo no lo habíamos visto. Los que están en los que me han pensado, han sido un muy interesante y me gustaría saber. ¿Tienes que te gusta? ¿Es verdad? ¡Ah, ah, ah! ¡Es verdad! ¡Es verdad que es una hermosa! No, no. ¿No parece que te vas a ir de aquí? ¿Eh? ¿Ypsilon? Pero, ¿dónde está el lugar tan malo y tan malo? Es decir, es un lugar tan malo. ¡Esto es muy divertido! Sí, hoy vamos a hacer esto. Por favor, por favor, les agradezco a todos los pubs. Y luego... ¡Habla con gente de Bajo Mundo! ¡No olvides que no 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 olvides. Para mí, ¿cualquieres estudiar? ¿Alguna vez que no debes saberlo? Es que bueno, no. Ah, pero.... ...es tan triste. Es hora de volver a la carretera. Creo que vamos a buscar el plato de Seguro. ¿Dónde vamos a hacer una cara? que debería haber hecho antes quizás. Creo que tiene más sentido para momentos como este. Un cambio de personaje en el equipo. Ay, qué buenos recuerdos pasé aquí dentro. Qué buenos momentos, orientando demonios. Soñé con Sampo. Tienen que saberlo. ¡Ah! ¡Vamos a mirar el calendario! ¿Pero quizás no es el día de hoy en la旅era? Hay mensajes que llegaron a Himeko. ¡Vamos a volver! Si se despegue, le diré a Pam de nuevo. ¡Sí! ¡Hacía! ¡Vamos a ir a la calle y a la cadena y a la cadena! Bueno, podemos hacer una cosa Para evitar Posibles problemas De que después no pueda volver al Expreso Hasta hacer la misión Vamos a irnos de Belobog Aunque, ya os digo, primero me gustaría Hacer las misiones estas de los personajes Alguna secundaria Ir acabando con las cosas que hay aquí No dejarlas pendientes ahí Y luego ya ponernos al 100% Con la historia de la nueva zona que vayamos a visitar A todo esto ¿Esto dónde me está mandando exactamente? ¿Hay un TP de verdad sin utilizar el mapa Para volver al Expreso? Tampoco hemos visto a Natasha Y a Oleg Vale, hay que ir por allá Vale, creo que esto da a las afueras, ¿no? Ah, no hay un zato 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 O sea que lo que tengo que hacer es venir aquí para irme. Ostras, entonces viene bastante a huevo. Vamos a comprobarlo de todas formas. Vamos un momento hasta el expreso. ¡Buena! Vale, vale, vale. Me gusta, ¿eh? Me gusta porque vamos a poder hacer varias cositas entonces. ¡Ay, Pom Pom! ¡Otra vez no! ¡Estela! ¿Qué pasó? Cada vez que escucho esta canción tengo una extraña sensación. Como si estuviera flotando sin rumbo en el universo. ¡Un poco triste! ¿Alguna vez te has sentido así? Me pongo sentimental con facilidad. ¡Nunca pensé que fueras una persona tan sensible! ¡Ay! Esta emoción sin nombre se fue acumulando en mi pecho y cada vez estoy más triste. A veces incluso me hace sentir cansado. Estela, ¿cómo puedo deshacerme de esta extraña sensación? Escucho otra cosa. Esto se lo dije ya. ¡Ignórala! Aunque había un silencio absoluto. ¡Las botes no desaparecen! En cualquier caso, ayúdame a pensar en una solución para esto, Estela. Eres mi única salvación. ¡Ay, pobrecito! ¡No, otra vez no! Arrancar una hoja de su planta favorita, poner los pies encima. ¡Ah, vale! ¡Probemos con esto! Es una taza de té de estas de cerámica. ¡Se puede cambiar! Y si se rompiera, podría ayudarle... No le ayudaría nada, pero el sonido de la taza de estrellarse contra el suelo fue tan nítido que confíase que Mompom lo habrá oído. Y sí, ya estaba ahí. ¡Estela! ¿Cómo puedes ser tan descuidada? ¡Rompiste esa taza! ¡Ahora tengo que sacar mi escoma de nuevo! No vuelvas a descuidarte así. Los fragmentos de cerámica son peligrosos y alguien podría cortarse. Fue lo único que se me ocurrió. ¡Oh! Así que ese era tu plan. Parece que funcionó. Pero el precio a pagar fue demasiado alto. La próxima vez no hagas eso. ¡Mua! Esa era mi taza. ¡Jope! ¿En serio? Vamos a cambiar la música, venga. Vamos a cambiarla porque si no es que... Tenemos un montón de música a la que lo pienso. Mira eso. Es una locura. Tenemos además dos discos diferentes. Me encanta esto, ¿eh? Vamos a poner... Siempre invierno. Bueno, o se lo ha pagado o lo que quieras. A ver si esto le ayuda. A ver, ¿Dónde estás? ¿Dónde te has metido? Que creo que he subido un nivel. De hecho, me acabo de acordar. Tengo que preguntarle sobre Dan Heng y dormir. ¿Qué es lo que pasa con él? ¿Qué es lo que pasa con él? ¿Qué es lo que pasa con él? Acerca de Dan Heng, el café de Himeko. Una de las cosas que admiro de Dan Heng es que puede beber el café de Himeko. Incluso la felicito varias veces. Por un momento, me pregunté si había algo mal en las papilas gustativas de Dan Heng, pero luego me mencionó un secreto que considera... El secreto que considera el café de Himeko como una excelente herramienta para poner a prueba su mente. De todos modos, por favor, no le menciones nada de esto a Himeko. Como piloto del Expreso, realiza un gran trabajo que pasa desapercibido. Así que intento no ser demasiado duro con ella. Vale, mi nivel de 12 caminos. Son diferentes preguntas acerca de Pom Pom, su historia. ¿Quién soy y cuál es mi pasado? ¿En algún sentido que preguntéis esas cosas? Pom Pom, mis Pom Pom, su honorable revisor. Sigue las reglas del Expreso y trata de no hacerme enfadar todo el tiempo. Bueno, gente, pues esto será lo típico que vayamos preguntándole poco a poco, porque podría ponerme aquí en Arrow. Me podría poner en Arrow y creo que tampoco es el plan, ¿no? ¡Eh, 100! ¡Dame eso! Y ya queda poco para que me den otra tiradica. ¡Uy, una nueva prueba de equilibrio! Estamos ahí, ahí. Vale. Llevamos 53. Yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Sé que no hemos hecho gran cosa en este episodio. No hemos tenido nada de combate ni nada por el estilo, pero en el siguiente empezaremos con las misiones de acompañante. Y una vez las hayamos terminado, ya nos iremos de Yarilo 6. Sí, quedarán misiones secundarias y tal. Las iremos haciendo. Pero tampoco quiero... No sé tampoco cuán largas van a ser estas misiones, si van a molar, si van a ser una cosa cortita. Yo me atrevería a decir que molar van a molar. O bueno, podríamos empezar primero... ¿Dónde está esto? A hablar con Arlan en la estación. Sí, primero iremos a hablar con Arlan y luego haremos las misiones de acompañantes que tenemos aquí. Pretazos de vida ante la fragua. El gigantesco núcleo de la fragua observa a la gente abandonada por la ciudad del siempre invierno. En medio de unas condiciones de vida cada vez peores, todos hacen lo posible por sobrevivir, tejiendo historias conmovedoras con sus vidas. En fin, espero os haya gustado... Otra vez... Pobrecito, pero por favor que alguien lo ayude. Espero os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!